La crisis interna en el partido Arena es evidente. De los diputados propietarios que han dejado las filas de este instituto político figura Carlos Reyes, que resultó electo por el Departamento de Cabañas, y Jorge Rosales, diputado electo por el Departamento de la Unión. Reyes ha sido señalado por crecimiento patrimonial desproporcionado en los más de 24 años que fungió como diputado bajo el partido Tricolor. También es conocido como el diputado mundialista, debido a que fue sorprendido en un partido del Mundial de Rusia 2018 en horario laboral, y se desconoce el origen de los gastos de ese viaje. La renuncia de estos legisladores dejó a la bancada de arena con únicamente 12 representantes para la legislatura 2021-2024. Meses después, el 8 de diciembre, las diputadas suplentes Yesenia Orellana y Jacqueline López, quienes formaban parte del equipo de Jorge Rosales y Carlos Reyes, renunciaron al partido de derecha, quien oficializó su renuncia irrevocable debido a diferentes ataques que ha sufrido por parte del jefe de fracción René Portillo Cuadra. Las razones expresadas por varios alcaldes y concejales que han presentado su renuncia a arena es por la falta de liderazgo y apoyo, y por el nuevo rumbo que tomó el partido hacia un sentido opuesto a la realidad nacional. Años anteriores, arena se autoproclamaba como la segunda fuerza política del país. Sin embargo, los sonados casos de corrupción y la actual crisis que enfrenta solo evidencia la pérdida de credibilidad ante la población salvadoreña. Vanessa Moya, Noticiero El Salvador.